Bienvenidos a una nueva edición de Videojuegos al Aire. Hoy y como todos los viernes les tenemos las noticias y nuevos lanzamientos del mundo de las consolas. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros durante el programa vía Facebook y Twitter con el arroba Videojuegos al Aire. ¿Cuál teléfono en cabina? 1878-6288. En el programa de hoy, las citos técnicos con epilepsia, la banda sonora en los videojuegos, el titán de las consolas y un top 5 muy especial para este fin de semana. Microsoft espera un gran E3 lleno de anuncios para Xbox One. Este año aseguran tener muchos videojuegos para desvelar en el evento. La edición 360 de Minecraft alcanza las 12 millones de unidades vendidas. Xbox One tendrá pronto una unidad de almacenamiento externo. Mucho trabajo va a conseguir hacer esta consola incluso mejor. Yo soy Rodrigo Ampye. ¡Comenzamos! Jackknock Hidden Adventure. Durante el juego, tomamos control de un gatito impulsado por un jackpack. El juego está limitado a un solo botón, el cual usamos para hacer descender o ascender al gato. El objetivo del juego es conseguir la mayor puntuación esquivando obstáculos. El juego cuenta con muchos distractores visuales y su soundtrack se distingue por su música electrónica. El juego está disponible para Xbox, iOS, Android y Windows Home. La música original de un juego es de los aspectos que menos se valoran a la hora de analizarlo, casi como si fuera un contenido independiente que podría ponerse o sacarse sin diferencia. Pero de corazón, los gamers sabemos que no es así. Es casi imposible separar la emoción que nos causa la banda sonora de un juego con el recuerdo de su jugabilidad. Las bandas sonoras originales de este año no podrían ser más distintas, pero cada una es icónica a su manera, representando formas de entender el gaming y de insertarse en nuestra memoria. Un detalle para tener en cuenta. Vamos a evaluar las bandas sonoras originales y no la selección de música e incidental. Seguramente una radio Insane Row 4 tenga tus temas favoritos, o te encanta el tema que FIFA 2014 usa para los menús. Esto no pertenece a esta lista. Estos son nuestros 5 nominados para Mejor Banda Sonora. The Last of Us, Bioshock Infinite, Grand Theft Auto V, Zelda The Twilight Princess y Devil Might Cry. Puedes votar por tu favorito a través de Twitter, usando el hashtag Mejor Banda Sonora y el nombre del juego por el que votas. Mencionaremos al ganador en nuestra próxima transmisión. Siguiendo con el tema de la música, Zarkor es un rapero y gamer de origen español. Este dedica sus rap a los videojuegos, creando este nuevo género llamado Rap Play. De Zarkor escuchamos HAL OF DUTY GOLF RAP. HAL OF DUTY GOLF RAP. De esta máquina, dando lástima, no conseguirás nada. Yo, yo y mi táctica, tú y tu mal tirar, me merezco ganar. Eh eh, ok, vengo para matar. Pum pum, van a acabar muy mal. Estéis, o no estéis delante, vais a morir. HAL OF DUTY GOLF RAP. Somos la nueva generación de soldados, coge tu mando y supera la prueba. Mate no muera, estén preparados cuando la sangre llueva. Suenan tormentas de ráfagas, en este juego de fuego y gas. Ese calibre se acerca a tu cara y sabes que nada lo va a parar. Muerde la bala como si fuera una parte de ti. Mira su cara, nota el cañón en su pecho y corre derecho a morir. No se trata de mentir, palabras no importan aquí. Dime que sí, vienes a por mí, esa adrenalina que vas a sentir. Vigila tu vida en el punto de mira, sin cada partida te dejas la piel. Tropas unidas aquí nos olvidan, no somos suicidas, tenemos nivel. Claro que sí, coronel, prefiero morirme antes que correr. No voy a volver con las manos vacías, porque hoy es el día que van a morir. No tengo miedo, no retrocedo, sé que yo puedo con ellos, soy el primero que reban a cuellos, con su cabello practico de sueño. Soy un destello de luz en mitad del infierno, la llama de fuego me vio del invierno. Nadie me puede, no tengo tiempo, te mato con mi cuaderno. Contra esta máquina, dando lástima, no conseguirás nada. Yo, yo y mi táctica, tú y tú mal tirar, me merezco ganar. Eh, eh, ok, vengo para matar, pum pum, van a acabar muy mal. Estéis, o no estéis delante, vais a morir. Call of Duty, contra esta máquina, dando lástima, no conseguirás nada. Yo, yo y mi táctica, tú y tú mal tirar, me merezco ganar. Eh, eh, ok, vengo para matar, pum pum, van a acabar muy mal. Estéis, o no estéis delante, vais a morir. Call of Duty, contra esta máquina, dando lástima, no conseguirás nada. El tan esperado juego Titanfall salió a la venta la semana pasada y cayó del cielo como el salvador de los juegos de disparos en línea, pero es este juego innovación o continuidad. ¿Qué dejar y quitar? ¿Cómo destacar un género atascado tanto por las grandiosas como nefastas experiencias? Titanfall finalmente está entre nosotros. La creación de Respawn Entertainment y Electronic Arts ha llegado a Xbox One y PC. La versión de Xbox 360 saldrá dentro de dos semanas, permitiendo ser el nuevo exponente a lo que se refiere al juego online dentro de los videojuegos de disparos. Es momento de averiguar si está a la altura de lo prometido y si sus más de 60 premios en la edición pasada del E3 están justificados. ¿Un pequeño avance? La verdad es que Titanfall es un muy buen juego que ofrece una de las más emocionantes e impresionantes experiencias multiplayer de los últimos años. La historia nos sitúa en un futuro en donde la humanidad haya descubierto la manera de viajar a una velocidad mayor a la de la luz. Aquella nueva y velas formas de desplazamiento los llevará a la exploración del espacio y, por ende, al descubrimiento de la zona que posteriormente servirá como escenario de la lucha que se aproxima, la frontera. Dicho lugar, compuesto por varios mundos, posee una casi inagotable e invaluable cantidad de recursos naturales que podría corromper a cualquiera. Lo cual sucede. Es entonces cuando la humanidad se divide en dos facciones, la IMC y la milicia. Ambos grupos lucharán por el control de los recursos de la frontera. Un argumento que puede parecer interesante, pero que es desperdiciado en Titanfall. La historia es prácticamente hecha a un lado desde el primer momento que inicias el juego. La escena introductoria. Poco o nada ofrece para darte una idea o bien entender el conflicto del que vas a ser parte. La campaña online es la mayor decepción que he traído consigo Titanfall. Habría sido fantástico haber podido disfrutar una historia sencilla, pero emocionante para un solo jugador o incluso con algún modo cooperativo. En conjunto, Titanfall es una excelente propuesta para aquellos que disfrutamos de los juegos de disparos y sobre todo de sus modalidades en línea. Sin embargo, a pesar de ello, estamos ante un juego con una calidad asombrosa que vence sus propias carencias al llevar sus virtudes a un punto casi perfecto. En este juego encontrarás cientos de horas de inagotable diversión y en donde siempre tendrás algo por lo cual seguir jugando. Ya sea para desbloquear todas las armas y accesorios o simplemente para convertirte en el mejor de tus amigos. Las posibilidades son infinitas. Calificación final. 10. Vamos a una pequeña pausa comercial, pero antes les dejamos el tema Where Have You Been? Parte del Just Dance 2014 que corre a cargo de Rihanna. 과 La Iglesia de Treja de Zaragoza. ¡Suscríbete! 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 ¿Sabías que una sola membresía Xbox Live Gold funciona para la misma cuenta tanto en Xbox 360 como en Xbox One? Además, al iniciar en Xbox One con una cuenta con membresía Gold, todos los usuarios de la misma consola pueden disfrutar de los beneficios. Nintendo publicó más detalles sobre el Mario Kart 8, la nueva edición de su clásico videojuego de carreras, en este caso para Nintendo Wii U, la consola de la compañía que no ha resultado tan exitosa como se esperaba. Saldrá a la venta el 30 de mayo y se podrá descargar de la tienda digital de la consola. Entre sus novedades están las 16 pistas que se suman a los 16 circuitos que ya habían en otras versiones. La compañía promete que la antigrevedad sea uno de los elementos claves en el juego nuevo, lo mismo que los topetazos con otros autos. Tendrás pistas de música nueva y más agregados para los autos, como flores que se hacen boomerang y plantas carnívoras. Se podrá jugar localmente con hasta 4 usuarios en línea con hasta 12 jugadores. Si hace dos años tuviéramos dicho que el juego independiente de Minecraft se convertiría en uno de los juegos más vendidos del Xbox 360, ¿no sabrías creído? Hoy se confirmó que este juego tipo sandbox alcanzó las 12 millones de copias vendidas en la consola, logrando un récord que será difícil de superar para cualquier juego indie. Minecraft fue un éxito asegurado desde antes de salir a la venta. Sus versiones alfa y beta en PC fueron descargadas millones de veces y cuando por fin fue completado, sus creadores ya eran millonarios. En Xbox 360 está disponible en formato físico y digital y desde su lanzamiento ha estado en nuestras listas de juegos más vendidos en tiendas gamers. Ya también está disponible para descarga en las consolas de PlayStation y pronto lo estará en Xbox One, pero su éxito en Xbox 360 lo establece en una posición histórica que será difícil de superar. Puedes encontrarlo disponible para Xbox 360 en cualquier tienda gamers o en línea a través de Gamers Shop. El universo de Halo se expande cada vez más, pronto se anunciará el quinto juego y conoceremos más detalles de la serie televisiva producida por Steven Spielberg. Pero además habrá otra miniserie parecida a Forward Unto Dawn que seguirá la historia de un supersoldado que no es Master Chief y ésta estará producida por Ridley Scott. De acuerdo a la información obtenida por el sitio The Grab, esta nueva serie será un trabajo en conjunto de Xbox Entertainment y Scott Free TV, la clase productora de Ridley Scott. El proyecto saldrá este mismo año y estará dirigido por Sergio Mimikaj Jensa, quien tiene mucha experiencia en programas de ciencia ficción y televisión como Battlestar Galactica, Falling Skies y Heroes, mientras que están buscando al creador de Prison Break para escribir la historia. Habrá más detalles en el E3 durante el mes de junio, así que podríamos adelantar que una gran parte de la conferencia de Microsoft será sobre Halo, del nuevo juego y las dos series. ¿Qué tanto crees que veamos en esta serie? ¿Podría ser el preámbulo ideal para el nuevo juego de Halo? Varias sagas de Ubisoft están en camino a una adaptación cinematográfica. Una de ellas es Splintersy, cinta que ya tendrá tanto como actor protagonico y director, de acuerdo a tus medios especializados en las parándulas. Doug Liman, director que ha trabajado en cintas como The Bulb, será el responsable de llevar a la pantalla de Granby a juego. Tom Hardy, en tanto, será el protagonista de una cinta que comenzará a filmarse en agosto que se estrenará el próximo año. En el top 5 de hoy tenemos un especial para los fans del horror. El 2013 fue un gran año para los juegos de terror, y aquí tenemos nuestra recomendación. Metro Last Light es un shooter que toma lugar en un oscuro futuro post-apocalíptico. El juego te pone en diferentes escenarios terroríficos mientras avanzas a través de una Rusia subterránea. Escuchar las criaturas arácnidas zambullirse por la oscuridad nos pone la piel de gallina. Realmente estamos a la expectativa de lanzamiento a final de año de Among the Sleep. Este juego de terror de primera persona te pone en la piel de un niño de dos años. Ves las cosas más bizarras mientras merodeas por la casa en la noche. No juegues esto sin una lámpara encendida. No juegues esto sin una lámpara encendida. Amnesia Machine for Pigs El juego se alimenta de los miedos y arrepentimientos que causan pesadillas al adentrarse a un matadero industrial en la última noche del siglo XIX. Ah, y también incluye hombres cerdos. En Slender The Arrival tienes que perderte en un bosque tenebroso en la noche para buscar ocho páginas, mientras que el sobrenatural Slenderman te habla. Si has jugado al original, entonces ya sabes que te espera. Y esto no lo hace nada menos aterrorizante. No. 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 Outlast es una increíble experiencia de horror en primera persona que pone el horror en juegos de vuelta a sus raíces. Armado solo con una cámara de visión nocturna, tienes que escabullirte por un asilo de locos abandonado. Armado solo con una cámara de visión nocturna, tienes que escabullirte por un asilo de locos abandonados. Jugar este juego en la oscuridad con audífonos, hará que grites como una niña pequeña. Esa canción parte del Rocksmith 2014, Are You Mine, que corre a cargo de los Arctic Monkeys. Recuerda que ya es viernes y tu consola te espera. ¿Qué jugarás hoy? Yo soy Rodrigo Ampie, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!